Continúa subsistiendo con dificultad en materia financiera el Honorable Cuerpo de Bomberos de Colima, informó el comandante de dicha corporación, Melchor Urzúa Quirós. Lamentablemente, pues no estoy en contacto con las autoridades, sobre todo el municipio, en el que nos otorga un apoyo de 8 mil pesos mensuales. ¿Es Colima? Colima, sí, y ya tenemos desde el año pasado de que no recibimos ese apoyo. Refirió que aunque el primer trimestre del año representa mayores ingresos para los ayuntamientos, no entregan a bomberos la cuota de siniestralidad. Enero, febrero y marzo son los tres meses de más recaudación de cuota de siniestralidad, que bueno, pues ya está bien aclarado que es para bomberos, que nos toca bomberos. Y estamos ahorita sufriéndole ya otra vez, ¿verdad? Nos llega el dinero porque sí, el año, nos dieron del año pasado 800 mil pesos, que pues se fueron en un mes, dos meses, ¿verdad? Por todo lo que tenemos pendiente. Recalcó que como consecuencia también de la falta de recursos, es insuficiente el personal. Tengo una persona nomás a veces en un cuartel y pues no puedo dejar solo el cuartel. Para Noticias 12.1, Noemi Castor.